Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. Dictarán un taller de cocina saludable y maratón para personas con diabetes. El próximo sábado 7 de 10 a 12 horas la Liga Entre Rianales de Ayuda a Personas con Diabetes junto con el Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital San Martín organizan el taller de cocina saludable que incluye una completa charla con profesionales sobre nutrición y hábitos saludables. Será en la sede de la institución ubicada en la calle 9 de julio 20 de la ciudad de Paraná con entradas libres y gratuitas. Al finalizar el taller se sortará entre el público presentes el plato preparado. Del mismo modo, una delegación de LEADI participará el mismo sábado 7 a las 15 de la Maratón del estudiante que organiza el Instituto Becario de Entre Ríos, INAUVERPRO, en las pruebas de 4 y 8 kilómetros, siempre con el propósito de difundir hábitos saludables y en procura de propagar la actividad física como uno de los pilares del tratamiento de las personas con diabetes. Los que deseen participar de la prueba atlética deben inscribirse a través de la página web del organismo provincial Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.